Hola, somos Nerea de la Calle, Sara García, Raúl García, Bili Dimitrova, Lucía Ibáñez y vamos a hablar sobre las habilidades sociales. Pensamiento positivo y apertura. El pensamiento positivo es ver las cosas que pasan desde un punto de vista enriquecedor, alegre y optimista. Y disuelve el negativismo, es decir, el rechazo y la oposición a todo lo que ocurre a tu alrededor. La apertura de mente es la receptividad a nuevas ideas y experiencias. Por una parte, implica una actitud de apertura a lo nuevo, a lo desconocido. Y por otra parte, demanda la capacidad para incorporar esas novedades a nuestro yo. Voy a hablar sobre el respeto y la regulación emocional. El respeto es la forma con la que tratamos a una persona sin dañarla, sin decir palabras maldichas y, como la palabra dice, sin faltar al respeto. Y luego, la autoregulación emocional es la manera con la que nosotros regulamos o controlamos nuestros sentimientos frente a lo que recibimos del exterior, de nuestro ambiente o de nuestro interior. La asertividad es una habilidad social muy importante a través de la cual una persona expresa su opinión y defiende su punto de vista siempre respetando a los demás. Es fundamental para comunicarse de manera eficiente con otras personas y además para nuestro bienestar emocional. Los pilares básicos de la asertividad son autoafirmación, expresión de sentimientos negativos y la expresión de sentimientos positivos. Saber expresarse es fundamental para poder relacionarnos con los demás. En cuanto al lenguaje verbal, es necesario ser claro y llegar a los demás el mensaje que queremos. Para esto es importante utilizar ejemplos concretos, vocalizar correctamente, tener una buena capacidad de improvisación y considerar los tiempos. Escucha activa y empatía La escucha activa es muy importante saber escuchar y muchas veces nos pasamos más tiempo pendientes de lo que nosotros decimos en vez de escuchar lo que los demás nos quieren decir. La escucha activa es ser conscientes de lo que la otra persona nos quiere decir sin necesidad de hablar. Es muy importante a la hora de comunicarnos de manera efectiva. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o lo que está pensando. Es necesaria para tener relaciones interpersonales y saber cómo comportarnos frente a los demás. Es clave para adaptarse a las situaciones sociales. Cortesía y paciencia La cortesía La cortesía es comportarse con respeto y amabilidad hacia los demás. Si sois corteses, rara vez una persona va a ser desagradecida con vosotros. La paciencia Ser paciente es una de las grandes virtudes que podemos poseer. La paciencia nos hace estar relajados y menos tensos en algunas situaciones. Y antes de estallar en un ataque de ira, debemos tomarnos un momento para recapacitar y desahogarnos. Mi padre tiene el coronavirus. Pero está en el hospital, ¿no? Sí, pero es que encima tiene diabetes. Pero a ver, escúchame, no te preocupes porque ahora mismo los médicos tienen muchísima experiencia con el tema. Así que tú manténse positiva, tienes que darle muchos ánimos, mantén tu mente abierta y sobre todo, pues eso, darle muchos ánimos, ¿sabes? Porque él ya lo está pasando mal, tú tienes que estar a tope y no te preocupes que seguro que sale adelante. Tal vez tenés razón para hacerlo. Gracias, pues empecé a fumar hace poco, lo probé y la verdad es que no puedo parar. O sea, es que una cafetilla al día. ¿En serio? No sé. En mi opinión no es algo muy bueno para ti. Ah, pues para mí sí, o sea, te desestresa totalmente. Sí, pero al final te estás metiendo en los pulmones una sustancia que es tóxica. Pues yo creo que no, eso no está demostrado científicamente. Hombre, yo lo respeto, es tu opinión y si tú quieres fumar, pues adelante. Pero yo creo que al final, por ejemplo, en el deporte y todo eso te va a afectar. Yo creo que no, ya verás, ya verás. Mamá, papá. Dinos. Pues os tengo que contar una cosa, que la verdad puede cambiar la vida de la familia. A ver, cuéntanos. Veréis, hace mucho tiempo he descubierto que en realidad me gustan las chicas. ¿Qué dices? Bueno, ¿qué pasa? Sí, papá. Pues que eso no se puede hacer. No, vamos a ver. Porque realmente tienen que gustar los chicos. No, es que no me gustan. No puedes cerrarte en esa idea. ¿Por qué no te gustan? Porque no me gustan. Ya está. ¿Me gustan las chicas? Pues claro que sí. Tienes que aceptarlo. Claro que sí, abre tu mente. Ahora hay mucha gente que le gusta a las chicas, que le gustan los chicos y ya está. No, pero esto me ha venido de golpe. Por favor, escucha a mamá. A lo mejor con el tiempo puedo, pero ahora mismo estoy muy... Tienes que abrir tu mente a nuevas ideas. Si tú dejaste de cuenta eso, tienes que abrirte y aceptarlo. Estamos en el siglo XXI. Bueno, a lo mejor tenéis razón. A lo mejor me agobio demasiado rápido. Pues ayer estaba jugando un partido de fútbol, íbamos ganando, a mi hermano le hicieron una falta, al caer se le salió el hombro. Tuvimos que llamar a mi padre para que nos llevara al hospital, para que se le colocaran. Claro, se lo voy a colocar. Y dice que se le dormía todo el brazo, la mano hacía hinchada y hasta que se la colocaron estuvimos como dos horas y media en el médico. Joder, qué pobrecito. Madre mía. Sí, la verdad que lo pasamos mal. Gritaba en cada abadén que daba el coche, gritaba muchísimo. Y al final, ¿qué ha pasado? ¿Está bien? Está bien, le pusieron un analgésico y ya está en cajita bien. Ah, bueno, pues nos alegramos mejor, a ver. Pues es que mis padres están negociando, no sé cómo llevar esta situación, es un poco difícil. No te preocupes, yo pasé por la misma situación hace dos años y tiempo a tiempo. Al principio es verdad que es un abogio todo y todo, pero al final todo es una opción. Vale, gracias. ¿Podéis ir? Mamá, ¿qué quiero ir? No podemos ir. Mamá, ¿qué sí? ¿Por qué? La semana que viene. Mamá, ¿qué no quiero ir? Mamá, ¿qué no quiero ir? Mamá, ¿qué vamos? La semana que viene. Mamá, ¿qué no? Gua, tío, me doy muchísimo la espalda. O pues no te preocupes, te la llevo y no piensas. Eres tonto. ¿Qué haces, zorra? Ey, hablanos con... Eres una puta loca.